Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video relacionado con Transformers y ahora les quiero mostrar a continuación imágenes en esta ocasión de Transformers World for Cybertron Kingdom Warpath y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver el modo robot de este Warpath y acá podemos verlo en su modo vehículo, el cual es un tanque de combate bueno, y además podemos ver que la torreta de este Warpath es funcional y además podemos ver que su cañón también tiene movimiento y podemos ver que en su cañón se le puede colocar una simulación de disparo bueno, y acá podemos verlo también en su modo tanque y ahí con esa figurita que me imagino que, bueno, no sé qué nombre tendrá ahí pero sé que debe ser la cabeza de esta figura bueno, y acá podemos verlo, bueno, en su modo alterno también y con la figurita en la que me imagino que sería la cabeza de este Warpath y acá podemos verlo en una comparativa con Hoist que también es de Airrise World for Cybertron y aquí con Smoke Screen, que también es de Airrise World for Cybertron bueno, y acá podemos verlo junto con esta figura que se me olvidó el nombre, no sé cómo se llama y acá podemos verlo, bueno, podemos ver que además puede usar esta arsenal adicional en su parte frontal bueno, y acá podemos ver la parte de abajo de su modo tanque y acá podemos verlo al lado de Cliffjumper que también es de Airrise World for Cybertron y acá con Optimus, que es de Kingdom World for Cybertron bueno, y acá podemos verlo montado en Ultramagnus de Siege World for Cybertron, ahí junto con Brown bueno, y acá podemos verlo en una comparativa con con otros, con otras figuras más pequeñas y bueno, y algunas de Generación 1 de Airrise World for Cybertron bueno, podemos ver ahí por ejemplo a Pipes o Vichcamber podemos ver ahí a Cosmos, Powerglide ahí a Cliffjumper Brown, Bumblebee, Hafer podemos ver ahí también a a Windchanger Windchanger Hears, Willy este, no sé cómo se llama este me imagino que podría ser Brown tal vez, no sé bueno, y aquí una comparativa con otras con otras de sus encarnaciones y bueno, y aquí otra comparativa más con sus diferentes encarnaciones y bueno, y acá podemos verlo bueno, este me imagino que debe ser de Siege World for Cybertron y este de Airrise World for Cybertron si no me equivoco, pero bueno y aquí con estas dos otras encarnaciones también en modo robot y aquí podemos verlo con este Decepticon que no sé cómo se llama y aquí podemos verlo haciendo una pose batalla y aquí podemos verlo enfrentándose con el Decepticon cuyo nombre no sé cuál es y bueno, y aquí podemos verlo derrotando al Decepticon y aquí podemos verlo que está usando una de sus armas bueno, y aquí también en su modo en su modo robot y aquí podemos verlo desde la parte posterior y aquí podemos verlo con Power Glide y Small Screen y bueno, y aquí y aquí se repite esta misma imagen pero en la versión animada de G1 y bueno, y aquí podemos verlo en su modo robot podemos ver que el cañón de su modo vehículo se le puede instalar en el pecho y también puede hacer simulación de disparo bueno, y aquí podemos verlo con sus armas y su cañón de su modo vehículo también sus armas también poseen también poseen simulaciones de disparo y bueno, y aquí podemos verlo bueno, ahí podemos verlo junto a Bumblebee Viscamber podemos verlo aquí y este no sé cómo se llama Pipes entre otros y bueno y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido adiós, camifuera chao y y y y y y y y y